Amigos unidos del sol, jueguen y rían en plenitud Viva la vida y el amor, no juzgues más al sol, jueguen y rían en plenitud Y el paraíso llegará, has gastado todo dentro de esta gran prisión Pasaste tu vida entera mirando la televisión La ciudad te ha pervertido, del control remoto al sillón Y ahora estás perdido y esta selva te tragó Amigos unidos del sol, la tierra se iluminará Los ojos de la bondad sanarán las heridas de un amor No llores más por él, tiempo perdido que se escapó Viven ahora con pasión, humanos somos hoy Un solo cuerpo para brillar Como las gotas son el mar Has gastado todo dentro de esta gran prisión Pasaste tu vida entera mirando la televisión La ciudad te ha pervertido, del control remoto al sillón Y ahora estás perdido y esta selva te tragó Amigos unidos del sol, la tierra se iluminará Los ojos de la bondad sanarán las heridas de un amor pasado Las heridas de un amor pasado Las heridas de un amor sagrado Las heridas de un amor Te busqué, te encontré Y en tus ojos profundos me hallé Tropecé, decaí Sin tu aliento comencé a sufrir Por ti volveré Por tu amor me recuperaré Tu visita me hace sentir Que alguien me quiere Te esperé Te esperé Te sentí Los domingos me dejan salir Si estás vos No caeré En sustancias que duermen a mi ser Por ti Yo saldré Donde quiera que vayas yo iré Si me dejan aquí moriré Sin tu cariño Por ti Volveré Y aunque esté internado te amaré Si la droga más rica es estar Entre tu piel Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Me recuperaré Vamos, nena, todo habla de amor Desafiemos al destino solos Nena, habla de amor Aunque afuera llueva siempre estará el sol Y cuando este mundo tan vicioso Y mentiroso Y mentiroso Acorace tu interior En esta selva de arrogancia De intolerancia Quien te da algo mejor Vamos, nena, todo habla de amor Vamos, nena, todo habla de amor Construyamos un camino mejor Nena, habla de amor Ya no queda tiempo para el dolor Dame tus ojos Dame tus ojos Veo a los niños Veo a los niños que saben jugar Sus travesuras son la libertad Y otra pobre gente apurada Ves que en la noche Ves que en la noche tú puedes unir Tu corazón con la sabía real Y esa magia nunca se estanca Vamos, nena, todo habla de amor Desafiemos al destino solos Nena, habla de amor Aunque afuera llueva siempre estará el sol Y cuando este mundo tan vicioso Y mentiroso Acorace tu interior En esta selva de arrogancia De intolerancia Quien te da algo mejor La bruma encendida bordeaba su edén La plaza del pueblo temblaba La gente a sus puertas adentro Miro El cosmos entero y el sol La luna encendida El viento, el amor El sol, las estrellas, la flor Y la vida Y la vida Mira como terminan Los que buscan Nadie escapa Se van con sus misterios Desafiemos al destino Más cuando la envidia del falso poder Augurio de brujas y magos La gente despierta no quiere saber De guerra, mentira ni esclavos No sé si el verdugo dará la señal No sé si esta olla arderá Y la vida, y la vida Mira como terminan Los que buscan, nadie escapa Se van con sus misterios Y los sueños, y los sueños Muchos y duraderos Los que buscan, nadie escapa Queda como Galileo Debes encontrar tu visión Debes encontrar tu visión Debes encontrar tu visión Dame tus horas Quiero vivir Rompe tus sombras Dame tus horas Quiero tu amor Entre tus sombras Nunca estuve tan dejado En el fondo de la mar Y me vi acorralado En la sociedad actual Hay de ti Luna del horizonte Hay de mi Noche de inmensidad Sueña un sueño En que te espaldes Donde despiertas Donde despiertas Dame tus horas Quiero vivir Rompe tus sombras Dame tus horas Dame tu amor Sobre tus sombras Nunca estuve tan mareado En tus ojos En tus ojos Soberán Ni me vi acorralado Por los otros Que dirán Hay de mi Noche del horizonte Hay de ti Luna de inmensidad Sueña un sueño Sueña un sueño Piedes calzos Donde te duermes Dame tus horas Quiero vivir Rompe tus sombras Rompe tus sombras Dame tus sombras Quiero vivir Rompe tus sombras Quiero vivir Rompe tus sombras Dame tus sombras Dame tus sombras Dame tus sombras El sombra El sombra de tus sombras Veo al sol que refleja tus ojos tristes Si nos reflejan tu esplendor San Chahuarmi San Chahuarmi Cusco Huasca Siento la voz que penetra De tus ancestros San Chahuarmi Flor de Londo Ah, debes encontrar Tu liberación De cinco siglos Que fuiste rey Si no me miras me pierdo en un mar de fuego Sacha Warmi Cuscohuasca Si no reflejan tu esplendor De los tiempos Tan modernos Ah, debes encontrar Tu liberación Piracocha De tu salvador Veo la angustia Que pesan En tus manos, niña Sacha Warmi Cuscohuasca Sacha Warmi Cuscohuasca Sacha Warmi Cuscohuasca Sacha Warmi Cuscohuasca Cuscohuasca Cuando se acaben las mañanas misteriosas Cuando la bruma nos distancie mi flor Lo que tú dices te arrepientes y tus pétalos se caen Sintiendo que el amor se va Dices que te hago muy mal Que no tengo a dónde ir Que siempre te hago esperar Que solo sé sonreír Y a dónde vamos de la mano si el camino Niña se va a derrumbar Y a dónde van nuestras mañanas si los mundos Pronto se van a chocar Y a dónde vamos de la mano construyendo el final Cuando la noche seco iba en su silencio Cuando la bruma nos distancie mi amor Lo que me gritas no lo entiendo Y tus pétalos se caen Sintiendo que el amor se va Sabes que no tengo más Que esta simple soledad Que tampoco soy de aquí Que solo sé sonreír Y a dónde vamos de la mano si el camino Niña se va a derrumbar Y a dónde van nuestras palabras si los mundos Pronto se van a chocar Y a dónde vamos de la mano construyendo el final Mira se ha puesto triste el mar Porque esta sirenita ya no anda por acá Oh no Niña me hace suspirar Y cuando te saludo me quedo allí mirándote Si las estrellas se caen Como se caen las horas Si tus ojos revelan Oye mira no lloran Pero tus ojos se van Distantes en el olvido